El programa de vacunación transfronteriza va a continuar aquí en Nuevo León hasta en tanto no se inicie en México esta inmunización a menores de cinco años. La secretaria de salud de la entidad, Alma Rosa Marroquín, ella mencionó que porque este programa sufrió un receso en esta Semana Santa, ya se va a estar reiniciando a partir de este miércoles. Escuchemos. Respecto a la vacunación transfronteriza, pues reiniciamos ayer con algunos municipios que ya se tenían programados con las vacunas en algunos municipios. La realidad es que el programa tuvo una pausa durante la Semana Santa y la Semana de Pascua, estamos reiniciando y redefiniendo la estrategia de acuerdo al número de vacunas que nos van a estar proporcionando. Ya para el jueves les compartiré los datos, pero sí ya tenemos o ya estamos llamando a las personas que están pendientes de sus segundas dosis para sus siguientes programaciones. Entiendo que a partir de este miércoles empezamos con la reanudación del programa.